¡Hey! ¡Llega! Juan El Díaz Benítez y su tema, ¡El Monte! El Monte me da calor y yo lo prefiero así Aunque me toco sufrir, ahí yo vivo mejor El Monte me da calor y yo lo prefiero así Aunque me toco sufrir, ahí yo vivo mejor En el Monte, 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 en el Monte ¡Y báilale, chiquita! Papón me vino a decir que viví alegre en el campo Siempre me anda aconsejando que allá me vaya a vivir Papón me vino a decir que viví alegre en el campo Siempre me anda aconsejando que allá me vaya a vivir En el Monte, 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 en el Monte Papón me vino a decir que vive alegre en el campo Siempre me anda aconsejando que allá me vaya a vivir Papón me vino a decir que vive alegre en el campo Siempre me anda aconsejando que allá me vaya a vivir En el monte, quiero vivir en el monte Vivo feliz en el monte, quiero vivir en el monte Vivo feliz ¡Solo, solo! Hoy caminando por la calle del Balmar De arriba abajo, de abajo arriba Hoy caminando por la calle del Balmar De arriba abajo, de abajo arriba El poco reto que ya me sentía borracho Y no podía contar lo que yo andaba buceando El poco reto que ya me sentía borracho Y no podía contar lo que yo andaba buceando El poco reto que ya me sentía borracho Y no podía contar lo que yo andaba buceando Y no podía contar lo que yo andaba buceando Y no podía contar lo que yo andaba buceando Yo andaba buceando Pero qué es lo que pasa muchachos Ya se me emborracharon Parece que los muchachos ya se emborracharon esta noche Es que esta noche lo que pasa es que Lo que pasa es que la banda está borracha Y lo que pasa es que la banda está borracha Hoy caminando por la calle del Balmar De arriba abajo, de abajo arriba Y caminando por la calle del Balmar De arriba abajo, de abajo arriba Y el poco reto que ya me sentía borracho Y no podía contar lo que yo andaba buscando Y el poco reto que ya me sentía borracho Y no podía contar lo que yo andaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Y lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Y lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Y lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Y lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Estando ya en la muralla, llegaron a una chiquilla Me invitaron a la playa, nos fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos, todos a bailar Y bailando amanecimos, hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quiten ese texto, me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito, y ya no me quiero ir Así no más, ya no más, un bato para adelante y otro para atrás Así no más, ya no más, un bato para adelante y otro para atrás El que está sentado a escuchar, la negra se le refleja Tiene ganas de bailar, pero no tiene pareja Que se pare la gordura, para que baile con el pibacón Y si la besa en la boca, que le dé su tacona, con asta, con asta No, 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 no me quiten ese texto, me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito, y ya no me quiero ir Así no más, ya no más, un bato para adelante y otro para atrás Así no más, ya no más, un bato para adelante y otro para atrás Así no más, ya no más, un bato para adelante y otro para atrás El que está sentado a escuchar, la negra se le refleja Tiene ganas de bailar, pero no tiene pareja Que se pare la gordura, para que baile con el pibacón Y si la besa en la boca, que le dé su tacona, con asta, con asta No, 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 no me quiten ese texto, me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito, y ya no me quiero ir Así no más, ya no más, un bato para adelante y otro para atrás Así no más, ya no más, un bato para adelante y otro para atrás Así no más, ya no más, un bato para adelante y otro para atrás Así no más, ya no más, así no más, un bato para adelante y otro para atrás